Tan lejos de ti No puedo vivir Tan lejos de ti Yo me voy a morir Entre esta taberna Tan llena de copas Queriendo olvidar Pero ni las copas Señor tabernero Me hacen olvidar Me salgo a la calle Buscando un consuelo Buscando un amor Pero es imposible Mis besojas secas Que mata el dolor No quiero buscarte Ni espero que lo hagas Pues ya para qué Se acabó el romance Mataste una vida Se acabó mi amor Si acaso mis ojos Llenos de tristeza Pudieran llorar Pero es que en mi vida Yo nunca he llorado Por ningún querer Ya que es imposible Dejar de quererte Señor tabernero Sírvame otra copa Que quiero olvidar Que quiero olvidar Mamá yo quiero saber De dónde son los cantantes Los encuentro muy galantes Y los quiero conocer Por su trova fascinante Que me la quiero aprender Y al son de la luma Me voy Oye mamá yo quiero saber De dónde son los cantantes Los encuentro muy galantes Los encuentro muy galantes Y los quiero conocer Por su trova fascinante Que me la quiero aprender De dónde serán Ay mamá Serán de La Habana Sí señor Serán de Santiago Cómo no Tierra soberana Son de la luma Cántan en llano Ya tú ves Tú verás Mamá yo son de la luma Mamá yo cantan en llano Mamá yo son de la luma Mamá yo cantan en llano Mamá yo son de la luma Hala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!